Vale, imagínate que tienes que escribir a alguien que no ha visto nunca el otoño en Herkelton. ¿Cómo lo describirías? Pues, hace frío, así que tienes que abrigarte. Y al andar el suelo cruje por las hojas secas. Y hay un montón de sabores por explorar. ¡Eso es el otoño para mí! ¡Listo! Oye, oye, oye. Tienes un montón de espacio en blanco. Venga, ¿qué más se te ocurre? A ver, en otoño el viento sopla más fuerte que nunca. ¡Ambordad! ¡Un poquito más! ¡Ya casi estamos! Adiós, sudadera de jodipi. ¡No, ojo! ¡No, Kelsey! ¡Es un espejismo! ¡Ya lo sé! ¡Odio los espejismos! ¡Lo conseguimos! ¡La cima de la colina más alta del bosque! Bueno, ya sabéis para qué hemos venido aquí. ¡Otra vez! Así que JP volvió a perder la sudadera. Parece que le gusta quedarse en cueros. Eso es lo que más te ha llamado la atención. ¡Ah! ¿Sabes qué? Me he acordado de otra cosa. Los días son más cortos, o sea que se hace antes de noche. Bueno, Ruen, aquí lo tienes. El supertelescopio Williams. Esta monada no tiene nada que envidiar al Hubble. Gracias por hacerlo, Craig. ¡Es perfecto! Dentro de aproximadamente 34 segundos, la luna de la cosecha alcanzará su punto álgido. Entonces echaré un vistazo para ver todos sus cráteres y montañas. ¡Jolín! ¡Qué luna más grande! Espero que no seáis hombres lobo. ¿Creéis que habrá niños espaciales mirándonos con un telescopio? Es estadísticamente posible. ¿Cómo dices? ¿Pueden vernos? Si lo hubiera sabido, me habría vestido mejor. No creo que los aliens te juzguen por llevar una sudadera sucia y rota por todas partes que habrás comprado en esa tienda tan rara del centro comercial. Porque la veo cuando paso con mi hermana y siempre digo Laura, que ese maniquí se parece a Craig. Escuchadme, aliens. Si vais a juzgar a Craig por su falta de estilo, preparaos para un encuentro en la tercera fase contigo. Gracias. Ahora ya me siento mejor.